¡Suscríbete al canal! Un juego de tenis que vamos a competir en tres partidos que podemos hacer bastante individual o con la máquina de apoyo, cosa que no recomiendo la verdad. Bueno, ¿qué más? He visto King Fighter 99 para esta semana pero tengo un problema con la edición, o sea, no está hecho del todo, estoy editando y demás voy a tardar un poco. Bueno, cosillas de este juego, el juego son tres partidos, vamos a contrarreloj con tiempo, los tenistas, hay una burrada para hacer un juego de tenis, ¡ay, está un perro! Con eso lo digo todo. Otra cosa más, cada tenista tiene su particularidad y habilidad individual, uno saca más rápido, uno se mueve mejor, uno juega mejor en red, uno va mejor pegando la pelota por arriba en las voleas. No me acuerdo, se dice tenis, no tenis que tenga la puta idea, la verdad. Un juego que puede resultar fácil o difícil dependiendo quién nos toque. Yo voy a hacer una cosita para que me toque un jugador, no me toquen los jugadores exactos y no sea tan difícil pero tenemos que tener muchísima habilidad. Y bueno, chavales, vamos para adentro y vamos a pegarle a este super slam que va a caer con un crédito. Venga, ahora nos vemos. Y bueno, aquí estamos y tal y como dije antes, amigos y amigas, aquí vienen los jugadores para coger. Yo me voy a coger al, que es mejor jugando en Red Perfect Net Player y lo pongo contra Amy, que es muy bueno en los disparos de atrás y dispara súper rápido. La pista, da igual, la pista cojo una misma, a un set lo pongo porque si no, no da tiempo porque este juego, como ya he dicho al principio, va a contrarreloj. O sea, aparte tenemos tiempo. La gráfica la verdad es que no sé muchas veces qué le pasa. Ahí tenemos el tiempo arriba. Este tiempo es el tiempo total para el partido. Después en el siguiente partido volvemos a tener otra vez el tiempo relleno. Pero es que si no se nos hace el juego muy, muy, muy difícil a tres set. Yo creo que es que nos daría tiempo a hacerlos por lo menos a mí y eso que lo intenté. Bueno, el primer partido, como veis, simplemente me voy a ir para arriba con este personaje y tengo que adivinar exactamente dónde va a tirar el otro y se la tira lo contrario. Súper sencillo. Primer partido muy, muy fácil. Como veis, el primer set lo he ganado. Bueno, es a dos set. Tenemos que ganar dos set cada uno. Y bueno, aquí lo mismo. Pero aquí se queda flojo y tengo que darle para que el personaje otro no llegue. O un trucazo que tiene este juego, que creo que me sale un par de veces. Cuando nuestra pelota pase siempre por arriba del otro jugador y este no llega. El primer golpe siempre va a ser punto. Nunca suele llegar si hacemos eso. Es muy arriesgado de hacer. Yo creo que la partida me sale uno o dos veces y poco más. Aquí la cago y veis que le doy a la red. El problema se dificulta a partir del segundo partido. O sea, el juego, el primer partido es bastante sencillo. Bueno, las gilipolleces que estoy haciendo que no se ve ahí. ¿Por qué no le daba? Pero bueno, tampoco es un juego muy difícil. Yo creo que con un par de partidos cae. Simplemente tenemos que estar atentísimos al timing y poco más. Bueno, no hay que hacer gran cosa. Bueno, explicar un par de cositas de este juego que a mí no me gustan. Pero queda muy... Yo siempre estoy acostumbrado a jugar abajo. Será por influencia del Sega Superstar Tennis. Es un juego al que he echado demasiadas horas. Que cuando te cambia la cámara siempre estás abajo. A menos que sea dos jugadores. Estoy muy, muy acostumbrado. Yo creo que ha sido el único juego que tenéis al que realmente, aparte de alguno que otro de mames, le he dado caña. Son juegos que entretienen, están bastante bien y tal. Pero vamos, no son mi tipo de juego. A tomar por culo. Les podemos pegar a la gente. A los de relleno que hay al fondo y tal. Pero poco más. Aquí me daba la opción a darle fuerte. Pero no le diría. Hay que darle un momento justo para que el personaje salte. Y muchas veces si no le das al personaje, se te queda vendido. Un pedazo de putada. Como que dices. Porque dices, pero coño, no llego ahora. Voy a llegar y ahora no le doy. Así que yo no riesgo tanto y prefiero darle normal. Y bueno, primer partido ya completado. Por verdad, ya aconsejo jugar con este jugador. Y poner de rival a Amy. Como veis, la puntuación y tal. Siempre nos va a tocar el segundo. Creo que es uno de red también. Y evitando que poniendo a Amy la primera, evitamos que nos toque uno que tenga gran potencia. Al final, facilitando bastante la tarea. Bueno, aquí es el segundo partido. Vuelto a hacer lo mismo en el primer set. No tiene más. Le vuelvo a hacer lo mismo. Siempre me voy para el lado izquierdo. Y después, cuestión de adivinar dónde va a tirar él en el segundo set. Suele tirar al centro y después a nuestra derecha o izquierda. Variando como sea el saque del otro. Así que, aquí creo que es la cara. O sea, es que hago el subnormal. Como cogí e hice el subnormal ahí. Sin motivo alguno. Bueno, aquí vuelto a hacerlo. O sea, es súper sencillo. Tirar de habilidad un poco. Y memorizar los sitios donde sepamos, cuando estemos abajo, dónde no puede llegar a ir. Aquí tira para acá. Así que se la tiro para acá. Siempre nos da ahí una oportunidad. Que yo desaprovecho bastante. La suerte se aprovecha bastante. Me la como. Andá al tío ese. Le pego ahí. Pero no. Dice no, no, no. Poco más. Bueno, vuelta. Él saca. Él saca para el centro después. Me intento tirar. Pero es que cuando saca para el centro, la putada es que tenemos que apresurarnos. Y no hacer que uno de estos muñecos se tire y coger la pelota. Algo que es bastante difícil, ¿eh? Aunque suene así fácil, no lo es. Yo os digo que es mucha, mucha habilidad y mucha rapidez. Y además, como tenemos el tiempo en contra, esa es la mayor putada del juego, ¿no? Tener el tiempo en contra. Pero bueno. Y aquí se la meto ahí bien. Joder, qué más suena. Ahí le he pegado uno un raquetazo. Si me recuerdo. Si me fue la pinza. Te voy a pegar porque me da la gana. Y lo voy a tomar posado. Bueno, reglas principales del tenis. Las dos pistas más a la derecha. Bueno, más a la derecha, no sé cómo se llaman. Que están más pintados, más a la derecha de la esquina. Izquierda de cada jugador. Si la tiras hacia ahí, es un out. Después tenemos los sets. Que están divididos en dos. Tú juegas abajo y arriba. Y el que gana, pues se lleva el partido. Y poco más. Y cuando empatas con la ventaja. Y no hay nada más que contar. La verdad. Y ahora vamos contra Iván. Iván creo que era un jugador de potencia. Si mal no recuerdo. No es muy difícil. Pero bueno. A vuelta. Hacerle siempre lo mismo. O sea, el primer set. Si no dominamos. Es chungo ya empezar a ganar el partido. El segundo set. Si nos pueden ganar. Por que hay tiempo y tal. Podemos llegar a ganar el partido. Yo más de una partida. La cagaba ahí. A saco de tiro. Ahora no llego. No sé qué. Porque me arruinaba en el primer set. Además ya aquí. La máquina controla de una manera. Bastante increíble. En comparación con lo que. El primer y segundo partido aquí. Que al sitio donde no vamos a estar. En el centro no podemos estar aquí. Porque si no. Se ha acabado el partido aquí. Y empiezo a cagarle haciendo falta. Creo que le he regalado un punto. No. En este no es. Es que también tengo un juego. Que es muy parecido a este. Que ya traeré más adelante. Y hacía muchísimas dobles faltas. Bueno. Cagaba brutal. Es que no. No tiene ni perdón. Ni punto de comparación. Y aquí me la juega. O sea. Y digo. No llego. Pero llegué y me la he metido ahí. En total. Aquí me gana el set. Y yo. Diciendo. No. No. Aquí no me lo ganaba. Pero ya estaba yo temiendo. En el otro. Ya os digo que sí me ganaba. Algún set. Y estaba acojonado. Unas cosas como son. Un poco más que decir aquí. De volverle a hacer lo mismo. Pero es que aquí el tío. Llega todo. O sea. Es que el tío. De ley llega todo. Y ahí se. Tira. Y. Pero. Más de una vez se ha tirado la máquina. Y no le he dado. O sea. Le he dado. Y encima he hecho un audio. Y he dicho. Pero. Pero qué manera más estúpida de perderse. O sea. Es manera súper estúpida. Ahí no me sale el tiro fuerte. Una gran cagada por mi parte. Es decir. ¿Por qué no me ha salido? Si le di al botón. En el momento justo. Que me hacía falta. Y aquí la máquina tira re boleadísima. O sea. Es de una manera. Y encima yo coge el dedo y a la net. Y bueno. Ya que estaba le pegue al tonto el culo ese. Otra cosa que añadir. Que el timing de este juego es algo bastante importante. Porque lo que no podemos hacer. Es como habéis visto. Tirarnos al suelo. Porque entonces la máquina tiene una ventaja increíble. Y es muy muy difícil. Aquí le vuelvo a dar. Perfecto en el lado opuesto. Porque como se la tiramos al mismo lado. Es imposible. Algo más que decir. Pues. Un poquito más. O sea. El juego es bastante sencillo. En principio si lo hacemos así. No tiene nada más. Este es el último partido. Y ahora. Vuelto a hacer lo mismo. Y aquí llega. Y siempre tengo ya ahí la prioridad. De intentar llegar antes tirándome. Pero nada. Sí. Y ahora le vuelvo a pegar a las altidades ahí arriba. Bueno. Decir otra cosa. Que. Tad y como he repetido. Ese tío que me hace la máquina. Si se lo hacemos a ella. Nunca llega. Como he explicado antes. Y ahora. El que está a punto de no llegar. Haciendo el retrasadalario. Casi toda la potra del mundo. Le di a decir. No me lo estoy ni creyendo. O sea. Llega a empatar. Aquí el partido. O sea. Peque de la remontada. Y estaba mirando el tiempo. Y digo. Me queda menos de un minuto. ¿Cómo coño hago esto? Pero. Tranquilidad. Como yo dije. Tranquilo. Esto sale. Vuelta a hacerlo lo mismo. Aquí se la juega. Lado opuesto. Me la juego yo. Y digo. Venga. Por favor. Dale. Y se la coló. O sea. La máquina tiende a no saltar. No sé por qué. No sé por qué. Y aquí punto de partida. Dije. Venga. El último punto. No podemos cagarla. No puede ser así. Y al lado opuesto. Tiro la máquina. Y le pego el tiro fuerte. Y nada. Juego pasado. Aconsejo pasarlo. Porque es bastante sencillo. Ahí se me jode el sonido. Con un nocomand. Yo no sé qué coño le pasó. Menudo fail. Se me quitó todo el sonido del juego. Y dije. Dios. No. No. Volví a repetirlo aparte. Y me volvió a pasar lo mismo. Y dije. Vale. Entonces el juego. Y bueno. Nada más que añadir aquí. Se ven todos jugadores que hemos vencido. Y tal. Y yo me voy a ir despidiendo aquí. Espero que lo disfrutaseis. Y ya sé que el juego de esta semana. Nunca edito ha sido corto. Y bueno. Chavales. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos y todas.